¿Por qué no me muestran el permiso del INDRI? ¿Por qué no me muestran el permiso del INDRI? Si el INDRI dio permiso listo, entonces no hay problema. Estoy pidiendo que haya permiso, pero no me pueden estar ocupando. Todas las veces llegan y se me montan a los espacios. Aquí hay que entender una cosa. Yo no voy al centro de Alfonso López y llego y me meto sin pedir permiso a hacer un acto allá. Si pidieron permiso al INDRI? Listo, no hay problema. Arreglado el problema. Me muestran el permiso, pero ustedes no piden el problema. Pero lo que no puedo es que me estén ocupando todos los espacios de la ciudad y no piden ni siquiera permiso. Yo no pido permiso. Y sin más si la Junta están de acuerdo perfecto. Toda la comunidad. Listo, no hay ningún problema. Pero pidieron permiso. Porque cada rato se meten al parque La Girafa. Y no piden permiso. Cada rato se meten en todos los parques que tenemos nosotros. Fuera de eso. Fuera de eso. Se va a beneficiar a toda la comunidad 2. No estoy de acuerdo. El acto no es ningún problema. Yo lo que digo es que hay que pedir permiso. Se meten al parque La Girafa. Me destruyen el parque. Me lo dañan. Ni siquiera me piden permiso. No pido permiso. Bueno, lo quiero. Lo quiero.